A pesar de que intentaron exterminarnos, suspendernos en el tiempo, transformarnos en objetos de museo, aunque solo quedemos unos pocos deambulando por las pampas, ¡acá estamos! ¡Porque somos gente de la tierra! ¡Aori Kenk! ¡Te huelches! A pesar de que intentaron durante siglos congelarnos como escarcha, nuestros corazones permanecen intactos, porque somos un pueblo libre, seguiremos luchando hasta volver algún día a nuestra tierra, que nos dio la vida, la fuerza y la libertad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!